alerta política algunos temen que petro puede instalar la constituyente el 20 de julio y cerrar el congreso desde el petrismo se está organizando para atraer a miles de personas a una asamblea distintos congresistas consideran que el presidente buscaría asaltarse la democracia semana conoció una convocatoria que se está adelantando desde el petrismo con apoyo de organizaciones sindicales entre ellas la cut en la que se traerán por lo menos 10.000 personas a bogotá por los mismos días en que se instalará el congreso del próximo 20 de julio la idea según supo esta revista sería financiar a estas organizaciones sociales para que hagan presencia la capital y respalden la tesis de petro la asamblea nacional por las reformas sociales la paz y la unidad convocada por el comando nacional unitario la coordinadora nacional por el cambio del pacto histórico y la minga social y comunitaria y otras organizaciones sociales se reprograma para los próximos 18 19 y 20 de julio ante la ampliación de las inscripciones la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores dice la comunicación la convocatoria a esta asamblea ha generado una gran alerta en el congreso porque varios parlamentarios consideran que en vez de realizar la instalación en el capitorio ese día el mandatario presentaría su idea de asamblea nacional constituyente sobre la que ha insistido en los últimos días uno de los que cuestionó este hecho fue representante de don alcalde del centro democrático no cabe duda alguna de que el gobierno nacional y los otros sectores políticos que lo acompañan han implementado una estrategia para deslegitimar al congreso de la república en la medida que no han podido aplicar las reformas ni siquiera con fórmulas de corrupción como las de un gd esa asamblea haciéndolo coincidir con el día de la instalación del congreso en la república lo que buscará es enviar un mensaje de sustitución del congreso por parte de los grupos radicales que acompañan a petro y poder decir que el pueblo lo manejan ellos que ellos representan al pueblo y que la verdadera representación son ellos sostuvo el representante otro de los que se pronunció fue representante juan espinar hay un comentario generalizado en el congreso de la república de que ante la convocatoria del presidente de la república a su asamblea nacional popular él no va a estar posiblemente en la instalación del congreso esto sería un mensaje contundente de ruptura institucional y de ruptura de la democracia de nuestro país el congreso de la república representa a los colombianos que confiaron en este legislativo así que si eso llega a ocurrir aquí cada día estamos más cerca de una dictadura instaurada por el presidente gustavo petro quien quiera acabar con la democracia y tomarse el poder de las instituciones por las vías de hecho alertó algunos congresistas incluso aseguraron fuera de micrófonos que hay un temor generalizado de que la minga indígena pueda retener a los congresistas ese día cuando el río suena piedras llevan aquí primero escuchamos una serie de rumores de versiones no confirmadas y de a poco ha venido cogiendo fuerza y creo que ya es hora de que el presidente nos aclare esta situación si lo pretende hacer de esta manera viola todo nuestro marco normativo un procedimiento que está arreglado por nuestra constitución sobre cómo se puede convocar una asamblea nacional constituyente y que necesita una revisión del congreso de la corte constitucional y las órdenes tiene que decirnos si está pensando en dar un paso sin retorno hacia un gobierno antidemocrático y dictatorial cuestionó el senador juan pablo gallo del partido liberal es muy preocupante los congresistas tenemos que tener todas las alarmas puestas ojalá los congresistas entendieran lo que significa en este momento seguirle tramitando la agenda al gobierno nacional en medio de una amenaza para la democracia en la que el único punto importante en esa asamblea en la reelección de gustavo petro apuntó la representante carolinas velaes de cambio radical nadie está por encima de la ley ni de la constitución la constitución es muy clara al advertir la forma en que se convoca una constituyente y creo que las ideas rebuscadas la forma de hacerle esguince a la norma van a terminar en un prevaricado dijo el representante julián peinado del partido liberal la asamblea nacional con las reformas sociales la paz y la unidad iba a tener lugar el viernes 31 de mayo justo tres semanas antes de que termine la legislatura del congreso en la que se definen el futuro de las reformas pensional y laboral sin embargo este miércoles 29 de mayo sus promotores confirmaron que la fecha se moverá para los días 18 19 y 20 de julio exactamente cuando debería estar posicionándose el nuevo congreso por lo que gran duda es si petro instalará la legislatura en el capitorio como su deber constitucional o si estará en esa asamblea convocamos al conjunto del movimiento popular y democrático a preparar las próximas movilizaciones nacionales que tendrán lugar en el marco del cumplimiento de los dos años de gobierno alternativo del cambio escribieron los convocantes esta revista conoció que desde los movimientos sociales se está listando por parte del poder constituyente el congreso de los pueblos por ejemplo realiza esta semana un seminario del poder constituyente sobre el proceso de democratización en la región jornadas que tiene un lugar justo cuando desde el congreso temen que se dé un salto al poder legislativo el próximo 20 de julio por parte del petrismo ha negado que el presidente gustavo petro quiera asaltarse el congreso es una asamblea popular para así dialogar con la gente sobre un proceso constituyente para que la gente traiga ideas y propuestas sobre lo que está pasando en el país quienes están diciendo eso están confundidos esto no es una asamblea constituyente para reformar la constitución es una asamblea popular para hablar de mecanismos de participación afirmó representante del pacto histórico a pesar de esas aclaraciones en los pasillos del capitorio nacional la alerta no cesa y varios congresistas se cuestionan si el mandatario instalará ese día la asamblea nacional constituyente sólo la que ha venido insistiendo a ver con el que ha venido sin el precio del petrismo y simplemente los demás 12